Nosotros lo hemos expresado en el día de ayer a través de un comunicado que eventualmente ustedes lo pudieron haber tomado conocimiento. Estamos protocolizando la resolución que ha emitido también el Consejo Superior haciendo propio ese documento. Sin duda es una situación que nos preocupa por el retraso, por la forma en que se han ido llevando las negociaciones salariales, porque sin duda no tiene antecedentes, digamos, este tipo de formalismo. Bueno, realmente más allá de decir, bueno, llegan las remesas correspondientes al pago de los salarios, los pagos de los salarios se pagan, los gastos de funcionamiento de alguna manera se han puesto un poco al día en algunos meses que estaban, dos meses y medio que estaban de retraso y hoy estamos solamente con otros dos meses. Pensá que tuvimos casi cinco meses de retraso. Pero de todas maneras los docentes están cobrando salarios que se arrastran desde octubre del año pasado, o sea, casi un año con los mismos valores salariales. Esto es casi como un recorte del cual ya conocemos y hemos tenido experiencia en otras épocas, sumado o puesto en contexto, ¿no es cierto?, del estado de inflación y de evaluación que tenemos. Sin duda que nos preocupa, y nos preocupa por el estado de ánimo que se genera, la falta de predisposición hoy de los docentes en el sentido de poder estar pensando en otro tipo de actividades que realiza la universidad, no solamente el hecho de dar clases, sino que los docentes universitarios y los investigadores se incorporan a una serie de actividades como la de investigación, la de extensión, las prácticas sociocomunitarias, estas actividades de vinculación en las cuales la universidad hace mucho esfuerzo porque el trabajo que se está haciendo con este proyecto de atajos no tiene un aporte de presupuesto de nación, ni de provincia, ni de municipio. Simplemente cada uno aporta con lo suyo, nosotros estamos poniendo lo mejor y haciendo todo el esfuerzo para poder llevar adelante un proyecto que estamos convencidos de que es parte del compromiso que la universidad tiene con la comunidad.